Me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también No mentes mal mi penar, vuelve mi amor No creo poder soportar este dolor Me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Sin ti ya no puedo estar un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado La ausencia me hace sufrir y a ti también Ya no puedo estar un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Ven